Bueno, pues todo esto que María nos ha estado contando relacionado con cómo prepararse, cómo organizarse, ahora imaginaos ya lo hemos hecho, lo hemos preparado y ahora nos lanzamos y nos ponemos delante de nuestro auditorio. ¿Qué es lo primero que yo debería de hacer cuando me pongo delante de un auditorio? Bueno, decíamos antes que uno de los pecados que a veces sucede, digo, me ha pasado, que llega y ni te presenta. Y entonces que eres un impresentable. Un impresentable, sí señora. Como eso no queda bonito, vamos a presentarnos. Ahora bien, ¿qué información es la que vamos a incluir en la presentación? Y aquí dos aspectos. Uno, ¿cómo lo hago? Y dos, ¿qué información incluyo? Uno, ¿cómo lo hago? Vale, la idea es darle un carácter lo más cercano, personal. Fijaos María y yo, podríamos habernos presentado antes, nos hubiéramos puesto largos aquí, muy serias, muy rectas, hubiéramos dicho, hola, buenos días, bienvenidos a esta sesión de oratoria e influencia. Somos María Rodríguez y Maita Almeida, licenciadas en psicología. ¡Wow, wow! Se hubiéramos soltado aquí todo nuestro currículum. Sí, pero qué sensación. ¿Cuántas ganas te quedan después de esa presentación de seguir viendo este maravilloso vídeo que estamos grabando? Pocas. Sin embargo, si lo hacemos de una manera dinámica, si lo contamos de otra manera, bueno, pues seguramente ya con eso empezaremos a generar esos puentes de relación con las personas. Pasando, y bueno, en cuanto a información, por favor, aquella que sea relevante con lo que vais a decir. Sabéis que el currículum está en proporción directa con los años que tiene. Gracias. Oye, ¡guau! Agroquialmente. Con los años que tiene. Entonces, nosotras podemos contar, no porque queramos presumir, pero ahí es, ¿no? Ahora bien, ¿qué información vamos a contar? Aquella que realmente tenga que ver. ¿Qué vamos a decir? Que os queremos contar las cosas que a nosotros nos han servido en la cantidad de años que llevamos dedicándonos a esto. Nos vamos a contar el resto de las cosas que serán interesantes, pero que realmente aquí nos encajan, pues por favor, hacer esto, ¿no? Y si además podéis incluir, nosotras porque tenemos poco tiempo, pero procuramos incluir siempre algún aspecto personal. ¿Por qué? Porque eso es lo que acerca, eso es lo que humaniza tu presentación. Y una vez ya te has presentado, una vez las personas ya se han hecho una idea de quién eres, ¿ahora cuál es la siguiente idea? La siguiente idea es ¿y por qué te van a escuchar? Y aquí es, para nosotros quizás uno de los aspectos más complicados de la presentación junto con el cierre, como veremos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces damos por hecho que, como para nosotros interesante, para los que vienen a escucharnos también, porque ya nos han dicho que vienen encantados, bueno, pues así todo explicitemos ese entusiasmo o esa motivación. ¿Y para eso qué deberíamos de prepararnos? Pues deberíamos de prepararnos una pregunta interesante, un comienzo llamativo de algo que les llame la atención con un vídeo, con una anécdota, con algo que les indique a las personas que si nos escuchan se van a llevar beneficios. Preguntas de reflexión, estadísticas... Y una vez hemos puesto a las personas ya en interés respecto a lo que vamos a decir, pasemos a compartir con ellas aspectos que, fijaos, aquí ponen normas, nosotras le llamamos pautas, esperanzas, vigilamos el suelo para no salirnos a la pantalla... Este tipo de cosas, ¿no? Aquello que les puede ser útil. Exactamente. El horario, el tiempo que vamos a estar hablando, todas las cosas que a ellos les van a ayudar. Y que sepan, de todo momento, si pueden levantar, no se pueden levantar, cuando va a dar un descanso, si lo va a ver, si no lo va a ver. Porque además, aunque la convocatoria ponga que la presentación va a durar de 12 a 1, por favor, así todo explicitarlo, porque ¿cuántos de nosotros no leemos las convocatorias? Y además, si la leíste y ahí se te quedó, ¿no? Oye, como sabéis, esta presentación va a durar de 12 a 1, una cosa que ha dicho María muy importante y que había comentado al principio, la idea es conseguir que las personas participen. Pero claro, ¿de qué va a depender que demos participación o no? Del tiempo del que dispongamos. Cuanto menos tiempo dispongamos para la presentación, la participación deberíamos dejarla para el final. Pero María os lo ha dicho y a nosotros nos parece clave, porque ¿cuántas veces os ha pasado o habéis visto que la persona que presenta no dice nada respecto a la participación? A los 10 minutos de decir algo se genera debate, allí se lía la María Morena y para cuando te quieres dar cuenta se te han comido todo el tiempo y ya tienes todo el tiempo de decir nada. Mejor decirlo al principio, si tampoco pasa nada. Oye, tengo una hora para comentaros esto. Si me gustaría, que como me parece que hay una serie de puntos que son importantes y no me gustaría dejarme ninguno del tintero, por favor, los primeros 50 minutos permitidme que os cuente lo que quiero trasladaros y los últimos 10, 15 los dejamos para preguntas, para intervenciones y además estaré encantada de poder compartir con vosotros, comentar, debatir. Bueno, acabo de caer una cosa. Nosotras hemos dicho que este vídeo dura una hora y se reparte en 8. No, porque esto ya... Ahí va, ¿veis? O sea, por ejemplo, algo que hay que hacer y que en realidad no lo hemos hecho porque así nos sirve de ejemplo para lo que no se debe hacer, encajarlo en este momento. Y la idea es esta, ¿no? Sabéis que el vídeo en su totalidad dura aproximadamente una hora y que son 8 modulitos, este es el tercero... ¿Sí? ¿No? ¿Segundo? El tercero. Segundo, tercero, perdón. Sí, señor, el tercero y a partir de aquí iremos y terminaremos de desarrollarlo. Vale, pues una vez hemos compartido estas pautas, por favor, no utilicéis nunca la palabra normas ni reglas, ni porque en ese momento a todos nos salta el niño que llevamos dentro y lo que queremos es saltárnosla. Entonces, mejor pautas, ideas, algunas cuestiones de logística, como queráis. Y ahora ya saltamos al contenido. ¿Y cuál es la estructura más adecuada para compartir este contenido? Y María decía que debería ser como en la película, ¿no? Que es... Inicio, nudo y desenlace. Efectivamente. Lo que voy a decir, y hago una breve introducción y un esquema general, lo desarrollo y luego un pequeño resumen, lo que he dicho. ¿Pero qué suele ocurrir? Efectivamente. Que las personas... Llegamos. Al principio sí, porque lo tenemos muy bien preparado, nos animamos, nos animamos, lo vamos contando todo y para cuando nos queremos dar cuenta, no nos da tiempo a hacer el resumen. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Y es más rápido. Efectivamente, y además, hemos preparado el terreno, le hemos sembrado, hemos regado y a la hora de recoger la cosecha, salimos corriendo y nada de nada. Entonces, por favor, es muy importante. Las personas, y si no pensar en el telediario, en el telediario empiezan con carátulas, con las noticias más importantes, en líneas generales. Luego, dentro además de cada apartado, internacional, nacional, política, deporte, social, tienen a su vez las noticias más importantes. Las desarrollan y un pequeño resumen. Bien, pues esta es la idea también de cómo nosotros deberíamos de trasladar, compartir el contenido. Porque a las personas nos quedamos sobre todo con lo primero y con lo último que escuchamos. Y la idea es que se remarcar ahí, al inicio, como decíamos, engancharlos, desarrollarlo y con el resumen final cerrar, anclar esas ideas en las personas. Y luego hay un aspecto, y voy a echar para aquí, que se vea, que es comprobar comprensión. Nosotros ya hemos venido, os hemos contado, y ahora cómo sé yo que el auditorio realmente ha entendido, se ha quedado con lo que yo quería. O haciendo un examen, que va a ser que no, no quedaría bien, según qué poros. O a través de las caras que pongan las personas, y podemos y efectivamente es una forma de hacerlo. Pero claro, ahí ya estamos jugando un poco a la adivinación. O a través del uso de preguntas. ¿Y qué preguntas son las que solemos hacer? ¿Alguna duda? ¿Ya ha entendido? Efectivamente. ¿Y quién es el guapo que se atreve a decir delante del grupo que tiene duda? No, primero que tiene duda, ese es él o ella. ¿Quién te dice que no lo ha entendido? Es complejo. Entonces, ¿qué tipo de preguntas son las que deberíamos de hacer? Pues preguntas de proceso. Y empezar además por preguntas sencillas del tipo de, oye, ¿qué opináis de esto? ¿Qué estoy comentando? ¿Qué os parece? Y nos podemos encontrar con que una de las respuestas sea bien. Vale, si esa es la respuesta, plantear o que seguramente algo no le ha quedado muy claro. Y entonces, si queremos, porque nos interesa cerrar, vale, y bien, en concreto, podrías decirme, porque si no es capaz, creo que ha llegado el momento de que recojas, reformules y se lo vuelvas a trasladar porque seguramente algo no ha quedado claro. Y en ese sentido, al final, que acabe, los responsables somos nosotros, ¿no? Bien, pues hagamos por cerciorarnos de que efectivamente la gente ha comprendido lo que nosotros queríamos. Y decíamos, y para nosotras, antes hablaba de que la motivación inicial para nosotras es difícil, pero más difícil todavía si cabe es el cierre, ¿no? ¿Por qué? Porque el cierre es como ponerle un lazo a ese presente, que en realidad es todo esto que hemos compartido, porque estamos trasladando nuestros conocimientos, nuestras experiencias, en cierta manera es un regalo, ¿no?, para los que nos están escuchando. Bien, bueno, pues los regalos no es lo mismo recibir un regalo que viene en una caja con su lazo, con su papel, que te has preparado y que ya eso es emotivo... Que en una bolsa de Carrefour. Que en una bolsa de Carrefour. O si pone rebajo el corte inglés, entonces ya favorito. Pero efectivamente. Con lo cual, y ese cierre, así como la motivación inicial es una motivación donde lo que vas a trasladar son los beneficios racionales que les va a aportar el escucharnos, es decir, es puramente emocional. Y por tanto, quizás ahí es donde radica la dificultad, porque tiene que ser una frase, tiene que ser una historia muy corta, muy breve... Un pensamiento. Un pensamiento. Una conclusión. Sí, señora. O algo que les invite a actuar. Ese cierre es lo que hace que cuando nosotras estamos escuchando a alguien, nosotras, vosotros, estáis escuchando a alguien, te arranca, no necesariamente ese aplauso, pero ese, wow, sí, ¿no? Te lo compro. Tiene razón, ahí. Ahora, tiene que ser redondo. Si María decía antes que hay que ensayar, aquí no os cuento. ¿Por qué? Porque una vez que tú cierras, tienes que lanzar la frase, imaginaos, por ejemplo, y esto es un ejemplo sencillo, pero a nosotros nos parece muy visual, que hemos dado una conferencia sobre medio ambiente. Y ahora, después de haber dado la conferencia, después de haber, bueno, pues en... Las conclusiones son que, por favor, hay que utilizar el reciclaje, tal, cual... Y, por mi parte, simplemente lanzaros una última idea, que a mí me parece que es la clave. Pensar que estamos hablando no solamente de nuestro mundo, sino y sobre todo del de nuestros hijos. Muchas gracias y espero veros pronto. Y ahí te vas. ¿Y qué es lo que suele pasar? Que, como somos así, nos cuesta, entonces decimos esta frase. Bueno, y si alguien quiere algo más, pues entonces... Entonces, por favor, ensayadlo, porque para nosotras eso es lo más difícil. Y ahora, decíamos, en los inicios, y algunas ideas para los inicios. Bueno, por supuesto, es una idea de crear... Perdón, es un aspecto que nos va a ayudar a crear ese clima y demás. Y la idea es evitar excusas, como decíamos antes, clichés del tipo de estoy encantado de estar delante de esta audiencia, para mí es un placer, porque suena a peloteo total como por ahí. Comienzo, sermoniadores, donde me gustaría deciros que vosotros, queridos hijos... No, pero bueno, pero casi, ¿no? Con lo cual, cuidado con esto. Las anécdotas, y decía María, muy importante, que sean relacionadas con el auditorio. Si yo estoy dirigiéndome a un equipo de sanitarios y de repente me pongo a decirles una anécdota que sucedió en Telefónica, va a ver, si les puede llegar, pero seguramente no tanto, ¿no? Incluso anécdotas que tengan que ver con la zona geográfica de donde soy, de donde son. Si yo estoy en Mara, grabando una conferencia, pues no les voy a decir lo que me pasó estando en Galicia, o sí, pero procurar siempre que sean cosas con ellos, ¿no? Como os decía María, una pregunta reflexiva. Oye, no sé si alguno de vosotros os haya planteado alguna vez qué pasaría si el cambio climático avanzara a mayor velocidad. Una parábola con enlace, con lo que vamos a decir, que corre más, una liebre que no tiene preparado un maratón a una tortuga que pon, 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 tiene claro y avanza, un juego de palabras, como tanto monta, monta, tanto, y sabe cómo. Bebernos vivir. Bebernos vivir. En fin, una experiencia vivida, y por favor que sea vuestra. Decía María, no es cierto, ¿eh? Los malagueños me gustan, pero poco. Una experiencia vivida, algo que os haya pasado a vosotros. Oye, ¿no? Que decíamos, Jope, y me acuerdo de una presentación en la que se me olvidó presentarme. Bueno, pues ya está. Si es que además eso es compartir y eso es lo que les va a transmitir a las personas que nos están escuchando que tenemos ese interés y ese entusiasmo. Una perspectiva de lo que te gustaría obtener con la presentación. Bueno, y al final de esta presentación me gustaría haber sido capaz de, si no convenceros, por lo menos sensibilizaros respecto a la importancia que tiene. Y disculpadme, cogimos el mediambiente y pues ya continuemos con él, ¿no? El uso de los contenedores verdes. Yo sé que es un rollo y tal, pero sí, a ver si al final soy capaz de, por lo menos, que cuando vayáis a echar el vidrio a la basura os planteéis avanzar un pelín más a buscar el hueso. O cerrar el grifo o todas esas cosas. Exactamente. Aquello te está lavando los dientes, estás viendo caer el agua y dices no lo cierro, no lo cierro, bien. Cerrar. Hechos históricos. Oye, sabéis que en el mil... ¡Ay! El otro día hablaba, ¿no? El jueves este pasado, el 20... No sé cuánto es de octubre, el 24 de octubre, que era cuando llegaba el regreso al futuro y hablaban de la película de regreso al futuro y justo estábamos viviendo el día. Bueno, pues no es un hecho histórico, pero podría encajar. Una estadística sorprendente y, sobre todo, el crear historias. Y con esto, si deciros, y a nosotros nos parece importante, Sane Supergui a nosotros nos gusta mucho, el principito forma parte de nuestra literatura y de nuestra vida, y él decía que la perfección nos alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Sencillez, por favor, dejar cosas sin decir, dejar cosas porque la gente lo va a agradecer, al revés, ¿no? Si estás... Bueno, me quedo con Sane Supergui.